Bienvenido mi gente una vez más al canal, quiero advertir de que este video está siendo grabado martes 1 de octubre a las 9.33 de la mañana y que al momento de que vos estés viendo este video, el juego pudo haber cambiado, la arena pudo haber cambiado, el juego puede dejar de existir digo esto porque ya hablé 25.000 veces de la arena y cada vez que subo el video esto va cambiando y sigue cambiando pero bueno, vamos a estar hablando de que pasó con la arena en este video, vamonos para el juego Bien gente, estamos acá dentro del juego, arranco en una cuenta de Norteamérica, fíjense que estoy en mi cuenta peque de Norteamérica que nunca jugué obviamente, pueden ver el servidor Norte, bueno está justo la cámara, Norteamérica ahí abajo y por qué estamos acá, primero porque quiero mostrar que para la arena necesitamos nivel 50 porque obviamente yo siempre muestro todo desde mi cuenta principal y hay cosas que yo no me entero que no veo y bueno, en este caso ayer haciendo la prueba pudimos ver de que para la entrada de la arena se necesita mínimo nivel 50 no hay mínimo de ropa, puedes entrar desnudo pero sí mínimo de personaje, en este caso nivel 50 así que ese detalle va a tener en cuenta pero lo que vamos a estar hablando es el tema del horario en el día de ayer cuando salió la temporada a las 10 de la mañana argentina la arena estaba abierta y estuvo abierta 2 horas hasta las 12 una vez que a las 12 cerró, figuraba que iba a estar 8 horas cerrada o 6 horas cerrada como que a las 8 de la noche volvía a abrir a las 8 de la noche, 8 menos 1 minuto, decía 1 minuto y abre la arena cuando el minuto llega a 0 en vez de abrir la arena aparece un cronómetro de 13 horas y ahí empezamos todos a decir la puta madre que pasó con la arena porque al fin, ayer solamente estuvo abierto una sola vez por lo menos en mi servidor en Sudamérica, estuvo solamente una vez de 10 a 12 y hay mucha gente que tuvo que hacer misiones porque recuerden que hay misiones del pase secundario que hay que hacerlas en la arena bueno, este de 100 años jugadores lo puedes hacer en arena o fuera de la arena pero fíjense que hay una misión que dice participa en una batalla en la arena eso sí o sí hay que hacer en la arena y hay gente que de 10 a 12 estuvo en el trabajo, estuvo en el colegio, estuvo fuera del juego y no pudo entrar a la arena en el día de ayer y ya perdió una misión primero, paréntesis, tengan en cuenta de que no hay que hacer todas las misiones para poder completar el pase tengan en cuenta de que haciendo 5 de las 7 misiones, inclusivo la del pase secundario ya completamos estas 5 misiones o sea, nosotros podemos hacer 5 misiones en total de toda cesta entonces, si nosotros hacemos conseguir la hierba, conseguir los cositos de esto conseguir piedra, ofrecer equipo en la tumba, en la zona de farmeo y talar 20 pino, ya tenemos 50 puntos de esto, más 150 o 200 puntos diarios vos me decís, no tengo equipo para ofrecer, no, esta no la puedo hacer hice 4, bueno, hace 10 a 100 de daño a jugadores, a un bot, en algún amigo, en una zona no hace falta ni que lo mates, es hacerle 100 de daño y ya completás esta, entonces haciendo las 4 de arriba y esta quinta ya tenés los 250 más 60 tengan en cuenta de que siempre los pases de temporada fueron 150 puntos diarios en este caso son 200 diarios que podemos conseguir vamos a estar sobrados, si hacemos los 200 diarios en 18 días terminamos y nos sobran 10 días de temporada, es un montón es un montón lo que podemos perder, pero siempre va a estar dependiendo de esto y va a ser clave que siempre reclamen los 150 diarios para llegar sobradísimos ahora, con respecto al pase secundario, lo mismo siempre todos los pases secundarios fueron 60 puntos diarios y así todos nos sobraban 3 días o sea, podíamos perder 3 días del secundario haciendo 60 por día en este caso tenemos 120 por día, es un montón, es el doble o sea, que nos vamos a poder llevar a completar esto también casi en 18 días y nos va a sobrar 6 días, o sea, podemos perder en 6 misiones pero no 6 misiones de, si, 6 misiones son las que podemos perder en el caso de ayer hayan perdido 1, bueno, ya te quedan 5 entonces tienen un margen un poco más amplio si antes perdíamos 3 y ya quedamos sin un pase secundario bueno, en este caso tenemos el doble, si entonces, como digo, traten de ir haciendo por lo menos 1 de las 2 de estas si, 100 de daño a los jugadores, como digo, en un bot en Zonan pegándole a un amigo o lo que fuese lo van a conseguir, si y cuando sea esta la de la arena, traten de entrar si o sea la arena después, lo que sean muros de incursión ya saben que con la brújula acá del campamento lo pueden hacer eso como introducción en cuanto a los pases de temporada, etc, etc ahora, ¿qué pasó con la arena? fíjense que estoy en Norteamérica y le quedan 3 horas y 22 minutos 20 minutos para que vuelva a abrir pero si nos cambiamos, por ejemplo, a West Europa vamos a tener otro tiempo que podemos ver acá, fíjense que ahora estamos en este a este le queda 6 horas, o sea, son las 9 y 30 de la mañana 9 y 40, a las 10, a las 11, 2, a las 4 de la tarde Argentina va a abrir acá en el otro abre de 10 a 12, este de 4, o sea, va cambiando según el servidor depende, ¿sí? porque también pasaba eso yo mostraba todo desde Sudamérica y ustedes me decían en otros servidores tenían totalmente distinto a lo que tenía yo pero me pasó muchas veces eso, que yo en OBT mostré un video de la arena cuando subí, cuando publico el video ya ese video, lo que yo había grabado ya había cambiado y cuando corrijo ese video, porque lo que yo había grabado estaba mal corrijo eso, ya volvió a cambiar, ¿sí? cambió 3 veces pero no solamente eso, sino que ayer sale global de la forma número 3 y ya la noche vuelve a cambiar o sea, ya cambió 4 veces el tema de los horarios no sabemos cómo va a seguir el tema este, ¿sí? porque si no vamos a Sudamérica vamos a tener otro horario, ¿sí? en uno le quedan 3, en el otro le quedan 6 y si vamos a Norteamérica, a Sudamérica le quedan 20 minutos para que abra o sea, 3 horarios distintos según el servidor y no solamente eso, sino que, como digo, en el día de ayer estuvo 2 horas abierta y después todo el día cerrada hasta el día de hoy o sea, 18 horas, no, 22 horas cerradas hasta el día de hoy de nuevo, ¿sí? o sea, está súper raro el sistema como digo, a la noche tenía que abrir y al momento de abrir se cierra y sale un cronómetro de 13 horas sin haber abierto un solo minuto o sea, una sola vez es lo que abrió en el día de ayer que fue sumamente raro, ¿sí? como digo, entonces ayer abrió una sola vez y después estuvo no sabemos si es un bug, si está fallando o cómo es el tema yo ya mandé mensaje a asistencia preguntando cómo va a ser si tienen un cronograma o algo que puedan pasar de cuál van a ser los horarios dependiendo del servidor y de cuál es la frecuencia con la que tienen pensado trabajar porque fíjense que acá le queda 18 minutos cuando al otro le quedan 6 y 3 horas, ¿no? entonces ya mandé un mensaje para que me traten de confirmar como digo, yo estoy grabando este video con este cronograma y posiblemente cuando yo publique el video ya esté cambiado porque ya no sabemos cómo va a pasar esto y tampoco sabemos qué va a pasar hoy porque si lo arreglaron, capaz que ayer estuvo fallando sabemos que siempre cuando sale la actualización falla un poco en todo y puede ser que ayer haya fallado que esté bugueado y que hoy esté arreglado y que hoy funcione bien pero tampoco lo sabremos porque capaz que ahora en 17 minutos la arena abre estas 2 horas abiertas y cuando pasen estas 2 horas se cierre y van a decir 4 horas y cuando usted por pasar esas 4 horas se buguea y vuelven a decir 12 horas entonces no sabemos qué va a pasar o cómo va a funcionar por eso pedir información oficial así que apenas tengan alguna información la voy a estar publicando en el Discord o en la sección de comunidad para que todos estén al tanto pero bueno, primer detalle a tener en cuenta se pide nivel 50 mínimo de ropa no existe y el horario es variable traten siempre de chequear qué misiones le tocan a ustedes por ejemplo yo tengo hoy sí la de participar en una batalla no me dice que gane ni nadie y 100 de daño jugador y la puedo hacer en la misma batalla o sea, yo voy participo en una batalla y hago 100 de daño y ya completo estas 2 misiones y ya tengo el día pero sí o sí tengo que entrar ahora en 20 minutos porque mira y no va a hacer la misión de los muros yo no la tengo esa, ¿no? así que tengan en cuenta eso de la arena porque por ejemplo yo ahora en 17 minutos voy a ir a hacer una batalla a cumplir las 2 misiones porque ya después en el resto del día yo voy a estar trabajando y no sé si va a volver a abrir no sabemos si en la noche va a estar abierto entonces hay que hacerlo apenas se pueda por más que sea una batalla por más que sea en el baño del trabajo lo que fuese hay que tratar de hacerlo, ¿sí? eso entonces con respecto a esto y para cerrar el video y complementar esto voy a estar dando mi opinión de lo que es la temporada yo creo que la temporada en sí sí, porque la temporada en sí es esto que vemos acá a la izquierda la temporada en sí no es como que no existe yo creo que nadie lo va a hacer es una especie de reciclado pero una temporada muy fácil o sea, en realidad lo van a hacer todo mejor dicho porque son sumamente fácil atrapa un P vas a la mansión un Cebo 2 segundos 5 Monsters en una zona verde juntas a 5 con Carnicero lo matás bueno, lo de la batalla esto dos lo hacemos juntos ofrece equipos sí, tenemos que ir lo mismo a una zona verde le das una prenda verde azul, morada y ya te da puntito y ya está lo único fastidioso que tengo es 20 depósitos de piedra que tiene que estar ahí picando 20 piedritas y esta sí es fastidiosa porque tenemos que ir a esas tumbas tenemos que ir a matar zombies esta creo que es la misión más fastidiosa de todas tenemos que conseguir las moneditas entrar a la tumba hablar con los NPC y que te dé 4 de esto es la más fastidiosa de todas pero es una de las que podemos evitar porque sinceramente si hacemos estas 6 de acá abajo ya conseguimos los puntos estos de acá más los 150 y lo único que perdemos son 10 puntos 10 puntos no vemos en Disney no la pienso hacer hoy ¿se entiende no? eso es lo que yo voy a estar haciendo yo me voy a dedicar a esas 6 de abajo saco en vez de 200 puntos saco 190 el principal y ya lo completamos en 17 días 18 días y listo ¿se entiende? entonces esta ni siquiera la pienso intentar hacer y es el consejo que doy yo obviamente cada uno va a ser es libre de hacer lo que quiera pero como digo la temporada es como que queda en un segundo plano es tan fácil que es como que no la hicimos y sinceramente podríamos no tenerla y creo que todo lo que queremos o queremos disfrutar de ese tema de la arena y no lo podemos estar haciendo entonces ahí es lo mismo que digo siempre ¿para qué se apuran en hacer las cosas? ¿para qué tenemos una semana de OBT? si cuando sale global la arena está cerrada no se puede usar está buiada que te dice que abre en 2 minutos y cuando se llega a los 2 minutos se ponen 15 horas ayer mucha gente enojada que no pudo ir a la arena no pudo hacer las misiones y eso es lo que tiene que corregir y temporada tan tres poradas sigue fallando en lo mismo y es lo que yo me pregunto ¿por qué lo siguen haciendo mal si no aprenden de sus propios errores? pero bueno en esta sí como estamos gente una temporada fantasma que recomiendo que la hagan es muy simple y pueden conseguir muchas cositas inclusive la clase nueva y la arena traten de estar pendiente de su servidor cuando esté por abrir de chequear que tengan las misiones y hacerlas porque no sabemos cuántas veces abre y no se sabe nada así esperemos que haya un comunicado oficial que al momento está publicando este video o algo que pueda decir cómo y para qué y cómo funciona la arena mejor dicho así que no le robo más tiempo hoy a la noche si la arena abre vamos a estar haciendo pvp con suscriptores ayer intentamos pero la arena cerró como les digo pero si esta noche la arena está abierta en la noche vamos a estar haciendo pvp con suscriptores si no directo mañana esta noche voy a estar en Twitch en caso de que no esté la arena voy a estar en Twitch jugando OneSuman te dejo el link de Twitch en la descripción para que me puedas dejar el follow es gratis nos vemos un abrazo grande se cuidan chao chao